Hola, buenos días, mi gente, buenos días, ¿cómo están?, miren, si quieren compartir tantito, el cantar de los gallos, y, hasta allá, miren, ven eso rojo, eso rojo, ya la gente está quemando, ya para que esté limpio, para cuando empiece, empiece la siembra, digo yo, todo aquello rojo, miren, quemaron ayer, y también las bracitas, ven, de por si hace alta calor, ya con las quemazones, más, se ve bonito, ya, rojo, luego, ya, pues, buenos días, mis chuladas, buenos días, una vez más, les quise compartir el cantar de los gallos, pero luego, otra vez, me fueron a llamar, y, que me dicen, ya, a las 5, 5, y, haciendo más, a ver si me escuchan, porque hay ruido, están hablando, ya, en el patio, unos con cerrucho, otros con barra, otros, pero bueno, este es un cuidado que tienen, ¿verdad?, lo están arreglando, quiero compartirles, mi día de hoy, lo que voy a cocinar, es bien, que le guarde un taquito a, a los que vienen de más lejos, ¿verdad?, picolito, lo que sea, pero, me voy a dar de comer, ahí tengo quesito fresco, y tengo, voy a hacer un chile de mango, lo quiero compartir con ustedes, y ya después, lo aplicamos, para que ya no haya tanto ruido, ¿sí?, ahorita les, les voy a compartir. Bien, aquí ya tengo los frijolitos, ahorita voy a hacer el chile de mango, tengo queso, y la otra vez dije, que, que se alcanzaba a adorar una semillita, la verdad, les quedé mal, ya, pues ya era tarde, pero ahorita vamos a, a dar unas semillitas, en una caberita, ahorita me hago el chile, y van a ver, que es un taquito, a los que vienen de más lejos, porque, pues, ¿quién les va a traer un taco?, y aunque sea frijolito, yo les voy a dar, y pues está mi cuñado también ahí, el esposo de mi hermanito, a la que vive en Bejucos, pues, ni modo que traiga comida, aquí yo les voy a dar un taquito, entonces voy a seguir trabajando, y seguimos compartiéndoles. Me dice el comisario, otra vez cuando me ayudó a pegar los mangos para la conserva, dice, ay, dice, ¿cómo tengo ganas de un chile de mango?, dice, mocajete, bien picoso, digo, cuando vengas, yo te lo hago, le enchito, cuando vengas, pues le voy a hacer su chile de mango, al comisario, al comisario, al comisario de Tlanexpa, dice mi cuñado que es la Neispa, le dije, no, no es Neispa, es Tlanexpa, ajá, asaditos, vean, yo tengo el manguito cocido ahí, así no va a ser guisado, no va a ser así, ando apurada, y pues ya mi frijolito ya está, miren, toda chorreada la, la cazuela, pero ya es que algo, todavía tenía agüita en la ollita, en la olla y, estaba espesita, le dije, no, no la tires, échásela aquí, miren, ven, pues ahora me voy con, el chile de, ajá, jodeme, ajá, taruga de mango, ahí están los chiles y un ajito que le voy a poner, eh, pues ya está listo el antojo del comisario, ya se lo hice, miren, rico chile de mango de molcajete, me acuerdo que antes mi mamá nos hacía, un mocajetote de chile de mango, así, macho, le decía un segundo macho, con tortillas calientitas, ay, qué rico comía, bueno, y ahí está, cumpliendo el antojo al comisario, ya tengo las semillas ahí, que voy a dar ahorita, pues miren, les sigo compartiendo, eh, aquí tengo unos plazos de quesito fresco, aquí los voy a poner, y con los frijolitos, frijolitos, miren, ahí está mi quesito, qué más, qué más, qué más, qué más puede pedirle a mi diosio, chile de mango, y el chile de bonjolín, que está riquísimo todavía, ya ven, tiene días que lo hice, pero está muy sabroso, no me gusta tirar la comida a mí, entonces ahora sigo con, lo de las semillas, voy con las semillas, aquí tengo mis semillitas, son poquitas, poquitas ya, voy a poner sal, y agüita, estoy grabando yo solita aquí, son poquitas semillitas, y hielo ya, cuidado, voy a estar limpiar el agua, son poquitas, ya tengo todo listo, frijolitos, queso, salsa, y el chile de, majonjolín, porque ya lavé todos los trastes, pero ya se me llena lavar otra vez, otra vez, otra vez se me llenó ya de, de los trastes, los frijoles, y bueno, pues vean, ya van a estar mis semillitas, que son poquitas, aquí las tosté, ya están tronando, y ya van a estar mis semillitas, pues listo, miren, ya están, mis semillitas tostadas, ahorita voy a hacer unos chicharroncitos, chicharroncitos de estos, porque ahora es una tarde que uno busquera algo y no hay nada, ahorita les comparto más, bueno, pues ya voy a dorar los chicharroncitos, les digo, aunque no hay mis quemaditas, pero bueno, ay Dios mío, les digo ya, si quiero uno algo, sabrita, tomando ya, aquí hay chicharroncitos, chicharroncitos, hola, estoy grabando papi, espérame, si puede, de volada están esos, le cargué a mi hija chicharroncitos, de comer, ya está, ¿qué más? ay, ahí sigo compartiéndome gente, ya que acabe, vamos a hacer el video muy grande, bueno, mis chuladas, pues ya vamos a comer, el comisario no vino, el último se emborrachó, y se fue, yo pasé mi chilito aquí de, de mango al traste, porque, dicen que se sabe luego a mocajete, ya el queso fresco, cuando mire, ya se lo hayan terminado, guachis, el queso fresco, de este, no lo tenías, no tenías hambre, no tienes, dirás, que vamos a comer, pues vamos a comer, vamos a comer, dice algo que, ella no tenía hambre, le digo que no tiene, porque, los joritos, hay tan sabrosos que están, y pues, ya no alcanzó queso fresco, vamos a bachar queso molido, y nada más con eso, y con unas ricas semillitas, miren, bien tostaditas, bien tostaditas, los chicharrones que hice, al último se me vino a compartir, ya cuando, viene la cacerola, pues lo he hecho a lo, le echas un plástico allá, a los frijoles, la tortilla, ahí en frijoles, gente, no sean malas, ni chuladas, mándenme para un cepillito, para peinarme, a mi nieta, una de dos, mándenme para un cepillo, mándenme en un cepillo, o mándenme en unas, ¿qué? tijeras, déjese, unas tijeras, porque esos flecos, ya me cayeron gordos, cuando a sus 15 años, decían que se los dejaron, yo le dije que no, que no se los dejaran, pero como quieran, así se los dejaron, ¿verdad? Según chino, según le hicieron chino, saluditos para todas, para todos, para todos los que nos apoyan, gracias por su apoyo, y pues, tú también has hecho un taquito de chivito, de mango, de agujolino, que hicieron mis guachas, ya lo guardé, provechito para todos ustedes, para los que cuando vayan a comer, ven ese videíto, no sé, a la hora del almuerzo, a la hora de la comida, a la hora de la cena, a la hora que ustedes lo vean, provechito y bendiciones, para cada uno de ustedes, los quiero mucho, ¿cómo se dice, Jalo? Sigan viendo. ¿Eh? Quita las greñas, pues te las vas a comer, no sigan viendo, porque ya no va a salir el video ahorita, ¿ya? No, ¿se dice cómo? Cuando ya se termina el video. ¿Tú cómo, Jenny? Bye, tú bye, ¿y tú? Puro bye, se dice que bendiciones, que Dios los bendiga, cuídense mucho a mis chuladas, cuídense mucho, las queremos mucho, y gracias a las que, a las que tomaron tiempo, para felicitar a mi hija, Alicia Junior, gracias, le, le pido mil disculpas, a la persona que, poníamos a cantar allá, a la tienda de doña Berta, que decían que el día 22, le cantaron a su esposo, pero qué pasa, que la presa yo, ya no vino a cuidar la tienda, ya no vino a cuidar la tienda, delicioso, la verdad, como decía, yo diciendo, muchísimas, quería, perdón a las personas, que no le cantaron mañanitas, porque, yo ya no he ido a la pestañina, a trabajar ahí, ya no vino, yo leí que venía, para hacer un envío, aquí en la casa, pero no ha venido, miren, disculpas, de verdad, cuídense, muchas bendiciones, hasta luego, hasta luego,